Saludos, ¿qué tal cómo están? El día de hoy le cayeron con todo al Tribunal Supremo Electoral, sin previo aviso, así es, los agarraron con nociones abajo ahí porque no sabemos qué es lo que va a encontrar en este momento. La Corte de Cuentas de la República cayó así, con doble trampón y triple patada al pecho, al Tribunal Supremo Electoral. A ver si encuentran algún chanchullo. Efectivamente, la Corte de Cuentas de la República ha llegado para hacer una auditoría para ver cómo dejan esa institución los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, efectivamente incluyendo aquel que decía que la tenía en el cuello. ¿La tengo en el cuello? Pues bien, de acorde al trabajo que ha realizado, si malversaron los fondos, entonces sí, la va a tener y no solo en el cuello. ¡Qué paloma! Por lo cual, en este momento, se encuentran ya desplegados auditores en el Tribunal Supremo Electoral, para sacar de ahí minuciosamente cualquier información que refleje una malversación de los fondos o una excelente utilización de los mismos. La Corte de Cuentas de la República ha iniciado hoy una auditoría especial centrada en el Tribunal Supremo Electoral para evaluar el uso de fondos públicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 26 de septiembre del 2024. Donde se encontraban ahí los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes, bueno, el día de hoy, mis amigos, se va a conocer, bueno, a partir de estas auditorías se va a conocer cómo fue el trabajo que ellos realizaron. Esta auditoría se menciona que se realiza con el objetivo de asegurar la transparencia y la correcta gestión de los recursos asignados a la máxima autoridad electoral de nuestro país de Salvador, es decir, al Tribunal Supremo Electoral. Es por ello que los equipos de auditoría se han desplegado en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, donde revisarán minuciosamente los registros financieros y operativos, tal cual como lo dice el informe. Este informe, valga la redundancia, resultante incluirá hallazgos y recomendaciones de cumplimiento obligatorio, reafirmando el papel de la Corte de Cuentas de la República en la fiscalización de la Hacienda Pública. Así es que como ya mencionamos anteriormente, si aquel que la tenía en el cuello hizo malversación de fondos, ahora sí, de verdad, le va a tronar la cacerola. Además, le recordamos el poder dejar... ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Y liberar sus likes para poder llegar a muchas más personas. Así es que así, este corte informativo de este momento, el cual fue al chachas y bueno, tronando y lloviendo, sin tanto perequeteque. Recuerden, dejen su like y compartan. ¡Salud! Y nos vemos en otro segmento informativo con más de lo que ocurre en nuestro país de Salvador. Los vamos a tener al tanto de qué sucedió, de qué encontraron los auditores en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que dejaron los exmagistrados? Vamos a estar a punto de verlo muy pronto. Así es que, bendiciones. Nos vemos. Disfruten el resto de este día martes. Y recuerden, los días martes no te cases ni te embarques. ¡Vámonos, Chile Verde! ¡Vámonos, Chile Verde!